Voy por la ciudad Con ganas de perderme No sé dónde estás Seguiré sin detenerme Y las luces de la noche no me dejan ver Siento que todo me juega al revés Solo quiero intentarlo una y otra vez Ya no puedo controlarme Necesito acercarme Solo quédate Bailando toda la noche Que tu cuerpo conoce El roce de mi piel Solo quédate Pasan y pasan las horas Me muevo entre la gente Pasan y pasan las horas Sin tu boca loca, loca Sé que la noche siempre te anima Sigo el perfume que me da vida Quiero intentarlo por última vez Ya no puedo controlarme Necesito acercarme Solo quédate Solo quédate Bailando toda la noche Que tu cuerpo conoce El roce de mi piel Solo quédate Solo quédate Bailando toda la noche Que tu cuerpo conoce El roce de mi piel Bailando toda la noche Quédate 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 Que tu cuerpo conoce el roce de mi piel Quédate Quédate Quédate